La reunión que la verdad que va a tener un carácter decisivo porque hasta ahora el gobierno provincial ha dado muchas vueltas para reconocer si finalmente el Pereira Rosa va a ser destinado a vivienda para la clase media y la población trabajadora. Y recordemos que el proyecto de expropiación también fija la posibilidad, deja la puerta abierta para que prospere los negocios privados y a nosotros nos parece que esta es una posibilidad muy plausible teniendo en cuenta que el gobierno ha escuchado vivamente y se ha dejado someter a las presiones de las empresas inmobiliarias que exigen que en el Pereira Rosas los lotes se vendan a valor de mercado. Un mercado que en Salta está hiperinflado, hay una burbuja especulativa muy muy grande y que llevaría el valor de la tierra a precios inaccesibles para las familias del Procrear que ahora están pidiendo una solución en el Consejo Deliberante. ¿Qué cosas le han planteado a Fortuny además en esta reunión? En esta reunión, bueno, las familias manifiestan su preocupación porque tienen créditos que se les van desvalorizando. Nosotros lo que vamos a plantear frente a eso es que el Estado garantice, ya que ellos han apoyado aplaudiendo y todo el plan Procrear, tienen que garantizar también una oferta de tierras a ese valor. Ellos tienen la responsabilidad porque han dejado prosperar en todo este tiempo la especulación inmobiliaria, le han cobrado chauchas en lugar de impuestos a todos estos grandes especuladores, el Pereira Rosa paga lo mismo que dos viviendas familiares en impuestos. Entonces, es la verdad un chiste, ellos tienen que garantizar esto, tienen que garantizar este precio porque si no, no se entiende en qué consiste una expropiación. Una expropiación justamente es cuando el Estado sopesa el interés privado y el interés público y se decide por el interés público. Ahora, si el Estado expropia para vender a valor de mercado, es una inmobiliaria más. Esto no tiene que ser así. Entonces, es necesario garantizar un porcentaje de tierras. Nosotros ya hemos ingresado nuestro proyecto el año pasado para que se le cobre los impuestos a esta gente y desestimar la especulación inmobiliaria que rige en más de 500 hectáreas de la ciudad y también un proyecto para que se destine el 40% del suelo urbano a la necesidad de vivienda. Gracias. Gracias.